La disputa espacial de los años 60 fue la respuesta a un evento. ¡Oh, Dios! Si revelas lo que has visto aquí, te acusarán de traición. Nos dijeron que los humanos habían compartido lo que sabían de nuestro planeta. Y nos mintieron. Cometieron un grave error. En unos años preguntarán, ¿dónde estabas cuando tomaron el planeta? Estarás bien, lo prometo. Se acabó. Lo siento, pero se acabó. ¡Optimus! ¿Dónde está? Podrán perder la fe en nosotros, pero jamás en sí mismos. Desde ahora, la batalla será suya. ¡Corran! 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 Gracias por ver el video